En cada persona, en cada familia, en cada caso, ¿sí? Pero que la liberación está de Cristo liberta. El Señor dice que cuando viene, dice que el que elijo de Dios libertad será totalmente libre. Así que somos totalmente libres, ¿sí? Jesús nos llamó a libertad y no a esclavitud. Y la Iglesia, por ignorancia, muchos años, toda la historia que hemos pasado, la Iglesia ha perecido por falta de conocimiento. Por ignorancia. Y el Señor levantó en este tiempo la Iglesia. A través de este ministerio está levantando las Iglesias. Se levantan porque a través de la liberación viene avivamiento. Y vemos como las personas que fueron liberadas, luego comienzan a dar fruto. Porque empiezan a encenderse, empiezan a activarse los talentos, los dones. Comienzan a llamar a las personas para que les oren. Las personas que están enfermas. Y bueno, y así es una cadena. Se empiezan a hacer las liberaciones en las familias. Hay una familia que ya, que es alumna. La señora hizo liberación hace un mes. Y ahora ya hizo la hija. Y ya entró en el entrenamiento. Hizo el esposo. Y ahora hizo el yerno. Falta una hija, nada más. Bueno, nos falta una, nada más. Y ahí estamos, las familias enteras. Y esos jóvenes, porque son jóvenes los hijos, son los que Dios va a usar tremendamente. Como ministros de alabanza, en lo profético. Y son personas que estaban totalmente anuladas. Que si no pasan por la liberación, no iban a poder cumplir ni siquiera su proyecto de familia, en su ministerio. Porque uno ve lo que tienen, ¿no? Y cómo estaban. No se iba a poder lograr el propósito de Dios en esas vidas. Pero a través de la liberación, sí. Gloria a Dios. Libertad. Gloria a Dios. Y a través de esos jóvenes, o de esas personas, muchos más, muchos van a llegar. Muchos más. Es tremendo, tremendo lo que Dios hace. Una persona es una generación, ¿no? Y una nación. Habla nos habla de naciones, que muchos van a venir a través de una persona. Yo puedo ver, bueno, por ahora soy maestra de dos salones. Tengo veinte a cargo. Y sé que esos se van a multiplicar. A veces nos lleva tiempo, cuesta. Pero sabemos que vamos a dar frutos. Y que esos van a dar más frutos. Y que se tiene que multiplicar mucho más. Vemos que lo que Dios quiere es hacer mucho más. Pero tenemos que organizarnos. Porque Moisés no podía con tantos. Y bueno, hizo caso a su suegro Getro. Y tuvo que organizarse, ¿no? Y delegar y así poder crecer. Tenemos que aprender también a delegar. Aprender a capacitar. Yo estoy con mis alumnos y les estoy enseñando a los que están ya más avanzados, que son maestros, para que empiecen a hacer liberación. Esta semana ya un maestro hizo su primera liberación solo. Y fue tremendo. O sea, precioso. La primera liberación, Dios se glorificó. Y terminó la liberación, el hermano, alabando en lenguas hebreas, glorificando al Señor. Un hombre que hacía años que su ministerio de alabanza estaba truncado. Dios lo quería usar en sanidad. Y los mismos demonios decían, él tiene la sanidad, pero nosotros no lo dejamos. Tiene sanidades, tiene muchas sanidades y nosotros no lo dejamos. Y esa familia queda totalmente impactada por lo que Dios está mostrando y está haciendo. Inmediatamente terminó la liberación y comenzó a alabar al Señor en lenguas hebreas. El Espíritu Santo revela a la señora que estaba ahí de ponerle un manto. Ella utilizó un tipo, un poncho, una bufanda grande, y le puso un manto y sintió que cayó la gloria de Dios sobre su vida y empezó a alabar al Señor en lenguas hebreas. Fue algo precioso. El Señor le devolvió el ministerio. Es lo que hace la liberación. Esa libertad, libertad. Y en una forma ordenada. Una forma ordenada. A ver, hermana Claudia. Siguiente. Ahora el pastor Morán. Dejamos la frutillita del postre para el pastor Oliver. Para que se despida. Ahora el pastor Morán. Bueno, hermana. He estado escuchando atentamente todo lo que han dicho y lo que se ha expresado hasta ahora. Y en realidad me quedo con una parte, la parte que habló antes de esto el pastor Roger, ¿sí? Y es en cuanto un poco a lo que yo me refería de que todo está permitido y todo está normal hoy en día. Y realmente yo descubrí que, o sea, lo sabía, pero en el momento que Cristo libera, empiezo a meterme en el ministerio, a estudiar y a estudiar y a estudiar. En este ministerio, la santidad es la base. Es la base. Y lo que decía el pastor Roger con respecto a la equidad de pecado que están en este momento dentro de los cristianos, ¿sí? Es impresionante. Es impresionante. ¿Y por qué es eso? Porque se dice, no, un poquito no está mal, un poquito, no, 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 que no lleguemos al legalismo, no, que es legalista, que es esto. Pero recordemos que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, nosotros desde el ministerio, yo particularmente me gusta aplicarlo siempre con mis alumnos, es buscar la santidad. Cuando nosotros seamos más santos, más eficacia va a tener el ministerio. Eso es la base nuestra y es lo que tenemos que enseñar a los demás. Hoy en día el pastor decía, el pastor, que no critiquemos y es cierto, no tenemos que criticar ni juzgar a nadie. Porque sí tenemos que advertir que hay mucha comodidad en las congregaciones porque no se está buscando la santidad. Entonces, muchas veces no se hablan de los demonios, que esto, que lo otro, para no estigmatizar al hermano que está atrapado en un vicio de una adicción o algo que se lo produce un demonio. Entonces, a eso tenemos que ir, a eso tenemos que apuntar. A formar hermanos como nosotros nos hemos formado en Cristo Libre Internacional a buscar la santidad, más allá del conocimiento bíblico. Porque el conocimiento de la palabra, si nos ponemos a pensar, cuando Satanás tienta a Jesús, sabía todo lo que estaba escrito. Y Jesús, ¿con qué le respondió? Escrito está. Es decir, lo que está escrito en nuestra manual de vida, debemos ponerlo por obra. Y Cristo Libre Internacional es una herramienta para evangelizar, como decía el pastor, para formar la gente en una doctrina sana, que transmitamos a nuestros alumnos, doctrina sana, y enseñarles, como decía la hermana, que estamos en grupos y nos comunicamos con los alumnos, esa comunicación entre hermanos, más allá que un hermano esté en Mar del Plata, el otro esté en Salta, en nuestro país muy ancho, muy largo. Estemos donde estemos, nos comuniquemos, nos apoyemos y busquemos limpiarnos cada uno entre nosotros, Argentina, apoyarnos entre nosotros, orar por nosotros mismos, ayudarnos en nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios, que no nos regocijemos en que los espíritus se nos sometan, regocijemos no en que nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. Y eso es algo maravilloso, es algo que nadie nos va a poder arrebatar, porque no estamos con, estamos dentro del Señor, estamos tomados, guardados en la mano del Señor, no estamos al lado, estamos en Él, y en Él, en Él, vamos a poder hacer todas las cosas. Realmente, oro mucho a Dios y le pido, y es la intención del corazón, la pastora Claudia lo sabe, y de que esto se desarrolle, que podamos desarrollar, que tengamos fuerza, ímpetu para ir para adelante con el ministerio, para poder multiplicarnos. Porque lo más importante de este ministerio es el alumno, porque si no hubiera un alumno, no existirían los maestros. Ninguno de los que estamos enseñando o estamos diciendo, wow, tengo, no, no, si no hubiera un alumno, no sería un maestro, no existen maestros. Entonces, oremos por alumnos, busquemos alumnos, incentivemos a los alumnos que traigan más alumnos. Pero, ¿para qué? Para gloria y honra de Dios, para que ellos puedan ser libres, conocer realmente la verdad, no conocer falacias, sino conocer verdad, verdad de Dios, pura palabra de Dios, que nos va a hacer libres. Nosotros somos herramientas en sus manos.